No se nos asuste. Todas las opiniones expresadas, dichas, habladas o escupidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Hola, muy buenas tardes, qué bueno que están con nosotros aquí en el Huachapuri en este martes caluroso, aunque pareciera que va a llover, pero no, no, ¿verdad, Lucas? No, mucho jadoquero, mucho jadoquero, no va a llover. Muy buenas tardes a todos los que nos ven en casa, en el trabajo, saludos a la familia, a los niños, 27, estamos a día 27 hoy, pero a 40 grados. Aquí ando checando, aquí ando checando la temperatura, 40 grados estamos en el hermosillo. Está como el meme de que ya viene julio y viene caliente, ¿no? 45 grados, pela la torre, sí se siente, ahorita que venía para el canal, está muy bravo el clima, pero bueno, cuídese bien, hidrátese bien y pues si salga para lo necesario nomás. Bueno, es necesario trabajar, hay que salir. Sí, para lo necesario nomás, si no tiene por qué salir, no salga, dice el huevo que sí, que hay mucho jadoquero. Ay, el huevo fiel televidente aquí, algún día van a conocer al huevo, el huevo está para entrevistas, sabe mucho de fútbol. No quiere el huevo. Casi mata por defender a la América. Sí. Tiene mucho que contar el huevo. Y hoy vamos a tener un invitado muy interesante. Así es. El luchador Nova. Nova. Nova va a estar con nosotros. Haremos como de dos a tres caídas. No, 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 pa. Uy, sí es cierto, tiene nombre de discoche entera. Ajá. Pero hay que nos diga ahorita. Pero, pues sí, va a estar muy interesante. Ya está aquí, ¿eh? Ya está con nosotros. Ya casi, ya casi, ya casi. Ya, ahorita ya anda haciéndonos preparativos ahí, pero va a estar con nosotros. Y, pues, que estén al pendiente, muchachos, también de lo que está pasando en los centroamericanos. Ya estamos en segundo lugar, ¿no? Nos bajó Colombia. Sí, es que está ahí el estira y afloje. Cuando estábamos platicando ayer, estábamos en primer lugar. Y es que Colombia también tiene muy buenos competidores. México le falta. Acuérdate que todavía falta atletismo. Falta fútbol, falta algunas disciplinas acá que... Ahorita el softball lleva tres ganados, uno perdido. Entonces... Falta, y luego falta Ale Valencia, o sea... Ah, verás. Hamba al hockey. Verás, ahorita nos vamos a agarrar. Ahorita nos recuperamos. Exactamente. Y, bueno, también a estar al pendiente de lo que va a ser Selección Mexicana por pantallas de tu DN. El jueves, ¿verdad? Pues el jueves, el México contra Haití. Hácele, pues, que se le cambió la cara a Selección Mexicana. Hay que estar al pendiente con ellos. Y perdieron los rayos. Ah, lo que te iba a decir. Perdieron los rayos. Tanto que hablamos de eso ayer. Perdieron los rayos. Se acabó. La verdad, no se les dio. Si alguien cree en la mala suerte, la verdad, fue muy mala suerte. Todas las que tiraban rayos, terminaba por... ¡Pup! Salía, se salía, la tiraban y salía de la canasta. Y las que tiraba Jalisco, la verdad, traían muy buen toque. Estaban finos al momento de disparar, de tirar. Pues son mi campeones los astros de Jalisco. ¡Qué lástima, ¿no? Ni modo. Ni los naranjeros, ni los cimarrones, ni acá, ni allá. Somos el... Ya merito. Ya merito quedaba. Pero siempre lo profesional, pero en lo... Alto rendimiento. Alto rendimiento, sí, exactamente. No, no. La verdad, hay mucha medalla, mucho... Los sonorenses, la verdad, siempre se han caracterizado por ser muy competitivos. La verdad, siempre traen muchas medallas. Es raro cuando, la verdad, le termina yendo muy bajo a Sonora. Es raro. Siempre están en un top 5. Fíjate, anoche hubo una cena de la Unison para reconocer a los medallistas de Universiada. Y en el mensaje, la maestra Graciela Ullos, que es la jefa del Departamento de Cultura Física, dijo que, pues, lo que ya se sabe, ¿no? Que Sonora es una región muy fuerte. Y que los deportistas normalmente en Universiada, cuando gana alguien de la región, va a ganar el nacional también. O sea, a ese nivel de fuerza estamos sobre el resto de la república. Y eso se ve mucho también en Olimpiadas o en Juegos Nacionales. Sí, y también, pues, está la polémica de Ana Guevara, también en conferencia de prensa, pues, bueno, terminó comentando, pues, que ella no ha dicho, ni ha hecho, ni ha comentado nada malo. Entonces, pues, sí, está muy bravo ese tema también, con las competidoras, pues, la natación artística, qué tema tan delicado, ¿no? Pero, pues, que al final de cuentas, pues, sí, son competidoras que, pues, están dando la cara por su país. Y, pues, ¿quién tiene la verdad absoluta? ¿Quién sabe? Pero, pues, sí, una pena ahí lo que se está viviendo de repente. Esos contrastes, esos capítulos, pues, oscuros del Deporte México, que muchas veces sabemos que batallan mucho. El de Clavados también, que dice, oye, pues, me tengo que pagar mi viaje, mis viáticos al Mundial, que no cuestan dos pesos. Es que ese es el problema, que no cuesta dos pesos las cosas. Hoy hablábamos con Carlos Armenta, uno de los sonorenses que va a Juegos Centroamericanos. Esos son sus segundos Juegos Centroamericanos. Fíjate, hace casi 10 años fueron sus primeros, ahora regresa. Él entrena en Mexicali, trabaja, y dice que él se tiene que pagar todo. Todo en cuestión de entrenamiento, suplementos, todo. Entonces, amor al arte. Amor al arte, la verdad, es porque él quiere, ¿no? Y, bueno, pues, recuerde que también nos puede mandar mensaje al Guachapori, por Instagram, por Facebook, nos puede contactar por Twitter también. Y si tú tienes un familiar, tienes algún conocido, tu prima, tu hermana, tu hermano, la novia, el novio, que tiene una historia que contarnos sobre deportes, porque también siempre tenemos algún conocido. Ey, yo tengo un camarada que compite. Oye, tengo un camarada que, la verdad, tiene una gran historia de superación. O era gordo y, de repente, bajó de peso y, mira, pues, a la torre, ahora... Ahora es gordo en pausa. Ahora es gordo en pausa. Así es, yo estoy gordo en pausa. Ahora, mira, no, pues, ya cambió, ¿no? Ya se renovó. Pues, bueno, contáctelo, contáctelo con nosotros. Mándenos su teléfono, mándenos su historia de vida. La verdad, es para contar así. Alguien siempre tiene algo que aportar ese granito de arena, Paula. Pues, sí. Y tú, cuando eras niño, ¿no jugabas lucha? ¿Lucha libre? Yo jugaba lucha libre con mi hermano. Pues, ¿cómo? Veía yo al vampiro canadiense y al perro aguayo. Me tocó, pues, no, la verdad, lo único, la parca. La parca, sí, era el que tenía... ¿Y a lucha? Pero así, lucha, puro juego. No, a luche. A luche, lucha parrito, así que era... A luche. Como... No era el... El qué monito, el qué monito también. Sí, el qué monito era el chapito, el qué monito. Qué monito, no sé. Qué monito. Ya está con nosotros el invitado. Ya llegó Nova. ¡Venga, Nova, vamos! ¡Ya llegó Nova! ¡Bravo, bravo! Perdón, que no hubo gran entrada, así con música, como la lucha libre y eso. Sí, le hubieran puesto acá la musiquita, una canción acá. No sé, ¿entras con alguna canción tú? Sí, claro, vamos con la de... Bueno, ¿se puede decir? Sí, 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 sí. Con la de ACSC, Back in Black. ¡Ándale! ¡Qué la ponga! La voy a poner y vuelves a entrar acá, no sé. Nova, un gustazo que estés con nosotros, bienvenido. La verdad, eres el primer luchador que está aquí con nosotros. Y la verdad, es un gusto y tenemos mucho de qué platicar, la verdad. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y pues aquí estamos a la orden. Perfecto, Nova. Nova, oye, ¿y cuántos años, cuántos años ya tienes en la lucha? Pues fíjate que de entrenando... Ándale, ya se la puso. Ahí está, mira. Venga, Nova, vamos. Rompiendo huesos, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Bueno, es que esa canción le gusta mucho a Paula. Ah, ok. Sí, a los míos. Sí, me gusta mucho a Paula y... Pero luego ya unos dos, tres tragos y ya cántalas de Nodal. No es cierto. No es cierto. Bueno, bueno. Ahí está, ya. Llegó Nova. Cuéntanos, cuéntanos de ti, Nova. ¿Cuántos años ya tienes en este deporte? Pues fíjate que entrenando lucha libre empecé en el 2008, a finales del 2008, en el gimnasio Solidaridad, hoy Gallo Estrada. Entrené un año, un año y medio entrené para poder ser luchador y pues ya son 12 años de profesional. ¿A los cuántos años iniciaste? Empecé a los 16 años, 17 años, 17 años cumplidos. Y las luchas tú las veías en la tele, dijiste, oye, yo quiero hacer eso, me llama la atención. ¿Cómo fue? Sí, fíjate que fue algo, tuve una infancia, luchísticamente hablando, la mejor etapa, lo mejor de la lucha libre me tocó a mí, porque yo me acuerdo que antes en la tele pasaban, no sé si se acuerden, pasaban AAA, pero primero pasaban el consejo, era el CMLL primero, se acababa, se acababa y empezaba AAA y era como que eran tres horas de pura lucha libre en ese tiempo. Los sábados en la tarde, de repente, o antes de que empezara el fútbol un sábado en la tarde, había luchas y veías a grandes luchadores con gran calidad, le digo, Paula, para mí alguien que marcó mucho la lucha fue la parca, o sea, su entrada, su profesionalismo, también fue una persona que cayó muy bien con la gente, que la gente lo seguía, ¿no? Exacto. Y sí, o sea, la parca, ¿qué es de aquí de Hermosillo? Sí, es de Hermosillo. Es de Hermosillo, sí, originario de Hermosillo, en paz descanse. Sí, falleció. ¿Tuviste algún ídolo en tu infancia que decías, oye, no manches, pues es que... Yo quiero ser tal. Ajá, yo quiero ser como este, o yo... Ajá. O yo soy de los buenos, o soy de los malos. O eres rudo, o eres... De los técnicos. Técnicos. Pues fíjate que ahorita, como tal, ya no... Ya no son así. Ajá, ya no hay un rudos contratécnicos, y ahorita la lucha libre ha evolucionado mucho, y es universal, literalmente, ahí tú te puedes enfrentar ante una luchadora, porque pues ya no, ya ahorita, gracias a Dios, en la lucha libre ya no hay el machismo, ¿no? Como antes, tú te puedes enfrentar a una luchadora, o te puedes enfrentar a un mine, o algo sea, ahorita ya no... Todos contra todos, ¿ya? Sí, ya no, ya casi no, ya se perdió ese encanto, se podría decir, del mal contra el bien, ya ahorita ya... Y tú siempre has sido enmascarado, perdón, ¿y cómo es que el diseño de tu máscara, no sé, cuál es la personalidad que se esconde ahí? Pues fíjate que es algo muy curioso, porque este diseño, a mí me lo dieron en México, estuve una corta temporada en México, en una empresa que se llama DTU. Y ahí fue donde me dieron, yo creo, las cualidades para aportar el nombre, y me dijeron, ¿sabes qué? Este nombre te queda, y se quedó como Nova, porque anteriormente yo tenía otro personaje, y pues se quedó este nombre. Claro que el diseño era el antifaz cerrado, y yo le cambié a mi gusto. Sí, pues sí. Se ve muy padre, ¿eh? ¿Antes había otro color? Pues fíjate que los colores siempre los vario, o sea, porque siempre pongo, ¿no?, en mi hashtag, como innovando, ando, algo así, ¿no? Entonces siempre he sacado colores que no se ven aquí, como fosforescentes, o rojos, o los combino. Tengo muchas combinaciones. Y pues se trata de innovar, ¿no? Ahorita que está de moda la innovación. Y también mucha técnica, mucha práctica, no es solamente me voy a poner la máscara y voy a hacer faramalle media, no. La verdad, ustedes tienen un entrenamiento en el cual, pues, practican sus llaves, practican las caídas también, hay que saber caer. Los mitos hay de que es puro cuento, pues. Sí. Es puro show. No, no, aquí no hay nada de show más que el que se vive con la gente, porque por experiencia propia les puedo decir que me ha costado mucho ser luchador, he tenido lesiones, claro que sí, soy una persona como tú o como usted. Sangras como nosotros. Sí, sí, claro, y he tenido lesiones en codos, rodillas. Entonces, para evitar, digamos, una lesión, se tienen que entrenar diario. Eso sí, tienes que vivir en la lucha libre para ser luchador. Tienes que estar ahí dos horas entrenando y después de esas dos horas ya eres alguien normal. Ándale. Así. Y el entrenamiento, ¿cómo es? Tú dices, entrené para lucha libre. Y uno piensa, lucha, como lucha asociada, la lucha greco, estilo libre. ¿Es similar o diferente? Yo sé que ustedes hacen muchas más acrobacias. O sea, te tiras de la escalera, ahorita le vas a romper la escalera encima. Con la silla ahorita. Con la silla, la silla. Ah, sí, en la cabeza, sí. Pero tenemos un compañero más grande que mide 1,98. Ese mejor. No va a venir a defenderte el huevo después de todo lo que has hablado de él. Huevo, huevo, por favor, huevo, defiéndeme, por favor. Usted con el 1,98. Tirarte de la jaula. Claro, no sé. Que me va a salvar de esta. Bueno. Si hay persona ofreciendo para modelar, ahorita lo va a hacer. No, ahorita hacemos una demostración. Ahorita hacemos una demostración. Pero sí, se corre el mito, no va, de eso, ¿no? De, ay, no, está arreglado. No, si ya se la sabe en el momento que le pegan en el pecho. Hay maneras de pegar. Pero no, en realidad duele todos los catorrazos que se dan. Claro que sí, 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 en verdad el pierrotazo, el raquetazo sí es real. Los movimientos son reales porque yo creo que alguien normal no los pudiera hacer. Entonces, todo, todo es real en la lucha libre. Pues nunca han ido a una función en vivo. Me tocó una vez allá en los food trucks, muy famosos ahí, Ruinos. Pero hubo una función de lucha allá. Y la verdad está padrísimo. Sacas botanas, sacas cura, hasta los niños y las señoras. ¡Dale, pégale! Sí, sí les gusta mucho. Sí, les gusta estar en ello, ¿no? Le pone mucho sazón también el luchador y pues ya la gente se engrana. Hay muy buen ambiente y la verdad está padre lo que ellos también hacen, aparte del show con la raza y todo. Pero las acrobacias se ven fáciles y no. Las maromas se tiran. No, está muy padre. Es un muy buen ambiente. Pues si gustan yo los invito este 2 de julio ahí en la cancha 4, Leopoldo Ramos y Olivares. Ahí va a haber una función de lucha libre para que asistan y puedan vivir la lucha libre en carne propia. ¿Y quiénes van a pelear? ¿Cómo va a estar ahí el cartel? Pues vean que el cartel de antemano no lo traigo ahorita, pero va a estar muy, muy bueno. Bueno, son luchadores de bastante experiencia que regresan porque a mí me tocó verlos por allá en el 2009, 2010 y tenían rato ya sin luchar. Pero les podría decir que es un cachorro Sevilla, un Alcevilla Junior, su servidor Nova, Jaco Junior, Canon. O sea, luchadores locales que en realidad pues damos una buena lucha, ¿no? Y tú, por ejemplo, tienes así como un rival, un enemigo. Yo me acuerdo que todos tenían así su némesis. Su némesis, sí, claro que sí. Pues fíjate que yo, mi rival, el más fuerte, el rival a vencer que yo tenía, Elemental. Él ahorita ya está en Ciudad de México. Gracias a Dios le está yendo muy bien. Está en empresas muy importantes y pues yo creo que con él logré mucho a darnos a conocer aquí en todo el estado de Sonora. ¿Has perdido la máscara? No, no he perdido la máscara. ¿Qué pasa cuando la pierden? ¿Ya no puedes salir con máscara? ¿Tienes que cambiarte de personaje? ¿Qué pasa? Pues fíjate que como tal es una sanción. Son ocho años más o menos los que tienes que esperar para volverte a enmascarar. Ok, ok. Pero sí puedes seguir luchando ya con una persona. Exacto, sí. Pues depende, ¿no? También tiene mucho que ver las facciones, el cómo seas tú, porque es muy diferente luchar sin máscara a luchar con máscara, porque tienes que interactuar más, vivir, vivir todo. Hablabas también de lesiones. Cuéntanos un poco qué te ha pasado. Alguna anécdota que tengas, una mala caída. Pues fíjate que sí tengo una, yo creo la más fuerte hasta ahorita. Me tocó en Cuacalco, me tiró un mortal de la tercera. Orale. Y caí, o sea, no me alcanzaron a agarrar y me fui al piso directamente. ¡Ah! Sentí yo cómo me tronó la espalda, la espalda baja en el oído. ¡Una! Y ya dije, no, ya dije, no, eso ya es algo feo. Y duré creo un mes en rehabilitación, yendo a terapia y todo para poder levantarme derecho. Sí, a la torre. Para los que creían que era pro show. Y es que también ha habido muertes en la lucha libre por ese tipo de malas caídas, ¿no? Exacto. Recordamos al perro aguayo también. Así es. Una muy mala caída. Otros luchadores que sí, pues han sufrido ahí en el ring. Para eso hay que entrenar y no ponerse cualquiera, creerse luchador. Exacto. Es parte de. Es parte de, es lo que les decía ahorita, de que el entrenamiento es muy importante para poder ser luchador. Porque si, digamos, soy luchador y entreno una vez a la semana, pero lucho cinco veces al mes o siete, entonces las lesiones están muy, muy cerca de. Que también hay ocasiones en que se han retirado también por lo mismo. Por las lesiones. Por las lesiones. Sí. ¿Y cuáles son las, digamos, cómo se les llama? ¿Llaves? Lo que hacen ustedes cuando someten a alguien. Yo me acuerdo de la hurracarrana. La hurracarrana. Sí, el llaveo y contrallaveo. Es el nombre que se le da. Llaveo y contrallaveo. Con llaveo es lo que atacas y contrallaveo es para zafarte. Exacto. Hay maneras, ¿no? Sí, hay maneras de zafarse como en todo. Por ejemplo, yo de niño estuve en lucha grecorromana. O sea, la lucha libre ya estaba en mi sangre desde que tengo uso de memoria. De razón, ya estaba en la sangre, ya lo traía yo. Oye, Nova, ¿y tu novia, por ejemplo, ya sabe, te conoce o tienes una personalidad? ¿Sabe quién eres? O tienes dos novias, una de Nova y otra de Nova. Una de Nova que diga, oye, no, pues, ya ando con el Nova, ¿no? Y al ratito, hey, ¿qué onda? Te me perdiste. ¿Dónde andabas? No, me quitan la máscara acá. ¿Dónde andabas y cambio de personalidad? Sí, hola, ¿qué tal fulano? Ajá, ¿cómo controlas eso? ¿O si sabe o no sabe? Sí, claro que sí. De hecho, mi familia sabe porque mi familia ha sido clave fundamental para que yo sea luchador. Mi mamá, mi hermano, de hecho, mi hermano es luchador también. Te digo, la familia es de lucha libre. ¿Les gusta la lucha? Sí, les gusta mucho. Mi papá, bueno, toda mi familia sabe, todos, todos. Saben que le he estado echando ganas y que también se sufre mucho en este deporte, porque este deporte no es como que el más apoyado del mundo. Aquí tienes que ir a tocar puertas, tienes que, digamos, no llegar a denigrarte, ¿no? Tampoco. Es de pedir oportunidades en un principio, ya que eres reconocido, pues solito se te abren las puertas, siempre y cuando seas humilde. Sí, cuéntanos un poquito más de eso, porque nosotros no sabemos qué hay detrás de ese recorrido. Nomás nosotros los vemos luchar y vemos a los personajes y vemos la función y nos vamos a nuestras casas, pero nosotros no sabemos por lo que han pasado ustedes y no sabemos también qué es lo que sufren. Exacto. Bueno, pues mira. Cuéntanos un poco más adentro de ello. Pues mira, me ha tocado así como tal, todo el mundo dice, ah, qué padre ese luchador, ¿no? Te la llevas viajando, vas aquí, vas allá. Pero en realidad, como dices tú, el fan nunca sabe de lo que se puede sufrir dentro de. Porque una lucha se acaba a las 10, 11, 12 de la noche, dependiendo. Tú no te puedes ir hasta que te paguen para empezar. Entonces, imagínate, saliendo de la lucha, ya no hay a dónde llegar a comer, a cenar. Entonces, te vas a un hotel y literalmente te quedas ahí hasta el otro día temprano irte a casa. Entonces, muchos sí dicen, no, es que te la llevas viajando, es que conoces tantas cosas. No, a lo mejor conozco un Oxxo a la esquina de tal hotel o algo así, pero no como tal la ciudad. Porque sí me ha tocado ir, gracias a Dios, a muchas partes y pasar así, Guadalajara, Monterrey, León. Y así es lo mismo siempre. Es una oportunidad de conocer la ciudad, pues. A lo que vas y regresas. Exacto, a lo que se va y se regresa. Y pues fuera de eso, como dices tú, las lesiones. Uno se lesiona y ahí no hay un seguro como tal. O sea, eso lo tienes que pagar tú y por lo mismo tienes que estar consciente, prepararte bien para no lastimarte. Porque sabes que tienes que regresar a casa bien y sabes que tienes que llevar el dinero que vas a ganar. Así. Les tiene que gustar, o sea, te tiene que gustar para… Es amor, amor por la lucha libre. Sí. Así. También la alimentación de ustedes, ¿no? Eso también es primordial. El cuerpo del luchador es la mayoría, sí, espalda ancha, con buen volumen. La verdad sí tienen que tener un físico muy bueno. Hay gente que no. Conocemos a Super Porky también. Super Porky. Super Porky también. Pues que… ¿Sí te acuerdas de Super Porky? Super Porky no me lo recuerdo, pero me imagino por el nombre que es. Sí. Sí, o sea, sí estaba pasadito de tamales. Veíamos al qué bonito, el qué bonito también, pues. Era un chapito también y le entraba a los catorradas. ¿Cuál era el mil por ciento guapo? Choker. Choker. El choker. Sí, por ejemplo, el choker, de tanto golpe o tanta caída, creo que también sufrió un poco en la quijada. La mandíbula. Sí, fue un accidente, de hecho, lo extrayeron contra un poste y fue impacto directo a la mandíbula, a la quijada. ¿Ya no pudo hablar igual? Ni con operaciones, no, no quedó igual. A la torna. Son cosas que les pasan en la lucha libre. Fíjate, yo vivía en México y estábamos a media cuadra, una cuadra de la arena, donde jugaban. ¿Cómo se llama? ¿Dónde jugaban? La arena México, ¿eh? La arena México, sí. Y todos los domingos era ver pasar luchadores, pero estadounidenses, porque me acuerdo que eran güeros gorditos. Ajá, sí. Siempre, siempre. Te estoy hablando yo creo que hace muchos años. El Conan también. Conan. Conan hasta en las novelas salía. Sí, y el... Hasta un cassette tiene, ¿no? ¿Grabó un disco? Sí, grabó. Dios mío. El rapero. El rapero. El Conan. Yo me acuerdo del vampiro canadiense. Mira, vampiro también. Por ejemplo, el Latin Lover era luchador. Y terminó hasta bailando por un sueño. Y ganó. Y ganó. Y ganó. Y ganó el Lover. O sea, hasta era conductor ya de un programa. Es un escaparate eso. Sí, sí. Tienes que aprovechar. O sea, ahí no va. Al ratito vienes al qué gusto. Sí, al ratito vienes al qué gusto y ahí ya pone ambiente el Nova, ¿no? Sí, Nova, sí. De malo. Lo ponemos con el Pancho y a dar el clima también el Nova. No, pero oye, y te toca que te conozcan sobre todo a los niños. Yo siento que los niños se van mucho por el personaje. Como que les llama mucho la atención. Sí, de hecho, la mayor parte de los fanáticos de la lucha libre son los niños. Y me ha tocado, es muy bonito cuando te abrazan y todo. Es muy, muy padre. O sea, literalmente cuando tú estás dando una lucha, pues, que te estás dando con todo contra el rival, los niños empiezan a corear tu nombre y eso es lo que te motiva, ¿no? Ah, pues, qué padre se siente que grita en mi nombre y, pues, te metes más en el personaje y te anima, te anima todo a aventar un vuelo espectacular o algo. Un vuelo espectacular sería tirarte de la tercera cuerda. Pues, es que hay varios, ¿no? Por ejemplo, cada luchador tiene su vuelo firma. El mío es un tornillo entre segunda y tercera. Literalmente mi cuerpo queda extendido entre la segunda y la tercera cuerda y dándose un giro. Dios mío. Le llamo el cometa dorado. El cometa dorado. Yo lo veo enredado ahí, pero bueno. Me ha pasado, me ha pasado, sí. Y todo depende de las condiciones del ring. Y, por ejemplo, para tener tu propio tiro y todo, o sea, es mucha práctica, ensayo, ensayo, error, ensayo. Ensayo, ensayo. Al principio, sí, muchos errores, pero echando a perder se emprende. Se conoce también entre ustedes, ¿no? Sí, claro. Que también saben ahí. Todos, como dice el dicho, ¿no? Arriba del ring, ni te conozco, pero abajo eres mi compañero. Sí, ya son camaradas, entrenan entre ustedes. Sí, porque como te comentaba ahorita, todos vamos por el mismo fin, pues. O sea, de bajar bien del ring y llegar a sus casas bien, con el dinero sobre todo. Exacto. Ese es el objetivo de cada luchador. Sí, y nos falta también un evento que les juegue a engachos a ustedes. Sí. Oye, quedamos tanto y al ratito, no, pues no. No salió. No salió y te vamos a dar tanto. Y pues uno cuenta también con ese presupuesto. O que te deposito en la semana. Uh, mira. Ahí te deposito. No, imagínate. Casi, casi. Sí. Pero te quedan las experiencias porque de esa forma ya sabes que con esa persona no tienes que ir. Y aún así, es como dice, ¿no? Por ejemplo, la proyección es la que hace el luchador. Entonces, si un luchador tiene proyección, lógico, la gente te pide. Y de esa forma es que el promotor te manda a llamar. Se le llama garantía, pues. La garantía de que tú vas a meter a cierto número de gente. Exacto. Esa es mi garantía, pues. Entonces, el promotor a lo mejor te debe y luego dice, oye, pues es que te ocupo aquí. Y ahí es donde tú ya puedes decir, no, pues si antes eran, no sé, mil pesos, ahora van a ser dos mil quinientos. ¿Me entiendes? Y es donde puedes sacarle más. Hay que decir que la lucha libre también es un negocio, como todo, es un trabajo. Así es. Y mientras tanto nos vamos a ir a un corte comercial. Vamos a un corte. Porque todo es un negocio. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos un momentito. Ya regresamos del corte y miren nomás lo que están haciendo aquí los niños. Están jugando. A ver, a ver. Se va a poner... Hasta música les voy a poner. Se va a poner bueno, se va a poner muy interesante. La verdad que vamos a hacer la demostración aquí con el Nova. Y vamos a hacer unas llavecitas. Aquí nos estaban enseñando. Paula, nomás ayúdame con el micro de Nova, por favor. Ayúdame con el micro de Nova para... Yo lo levanté, Nova. En lo que va explicándonos, porfa. Ok, Nova. Pues vamos a entrar a los catorrazos. Saludos a todos ahí. No lo intenten en casa. Exacto. Saludan con profesionales, ¿verdad? No lo intenten en casa, sí. A ver, Nova. Vamos a ver los catorrazos. Pues el primero aquí, entramos en toma de refereno. Órale. Aquí. Órale. Otra mano aquí. Otra mano acá. Órale. Órale. Fuerte, fuerte, fuerte. Órale. 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 Mira. Aquí. Ah, esa es una. Esa es una. Esa es una. Es un candado. Y si me quiero zafano. Dale si me quiero zafano. Órale. No, pues no vas a poder. No, ya valió, ¿no? Y la otra. Ahí está. Órale. La otra, la otra. Entramos aquí. Es más sencilla. A ver. Entonces aquí, pum, rompemos aquí. Rompó. Aquí va. Órale. Ahí, sencillita. ¿Cómo la ves, Paula? De pie. Ahí está. A ver, dale tú, a ver si puedes. A ver. Ya se cansó. Está gofiado y no se echó nada. No, pues, sacan. Trale, pues, la adrenalina. Pero entonces, Nova. Era así. Rompe. Rompo. Agarra el brazo. Agarra el brazo. Desde la muñeca. Desde la muñeca. Rompe aquí mi mano, pase acá. Y da el giro aquí con la voz. Eso. Y ahí, acuérdate, hacia adentro. La muñeca por abajo. La muñeca. Al revés. Ahí agarra. Sí. Al revés, agarra tu muñeca por adentro. Ah, Simón. Ahí. Agarra tu muñeca, Lucas. Ah, Simón. Aquí. No, no era así, pero bueno. Es que estoy aprendiéndola. Yo nunca he luchado. Ahí. Porque ahí se siente, mira. Y amarras. Ah, ¿ves? Ahí se siente. Ahí se siente. Si yo lo subo, ahí te bajo un poquito. Oye, ¿y la de los raquetazos? ¿Cómo son? La de los raquetazos. Háblale el racarrán. Háblale el racarrán. Háblale el racarrán. Háblale el racarrán. Háblale, háblale. Háblale, porque sí duelen esos. ¿Qué dice el público? No, pues la pala dice que sí, pues. Uno sencillo, tú me dices de dónde. De la mano pesada. No, mira. A ver. Pues uno sencillo, güey. Uno sencillito. Ahí está, mira. Durito, durito. ¡Oh! No, sí, sí. ¡Dolor! O sea, se aguanta, pero... ¿Y eso fue qué? Fue sencillo. Sí, güey. No, es que sí hay manera. Ahí donde la ven. Ahí donde la ven. Que no se grabó otra vez. Que no se repite. Está llorando de la risa. Está llorando de la risa. Ahí donde la ves, la verdad, sí duele. Ahí enseña el cuadro, enseña el cuadro. Sí, sí está rojo, sí está rojo. Ya se va a quitar la camisa, huevo, huevo, huevo. Mira. Bueno, no se ve, no se ve, no se ve. Pero ahí donde la ves, lo que quiero explicar es que hay una manera... Hay una manera... Hay una manera de pegar. No es nomás dar el manazo. Exacto. Lo pegó de ladito. Lo pegó de ladito. Y si se siente, no va a... Sí, ese tiene que pegar de ladito para no lastimarte del todo. Porque si te lo doy de frente, te puedo hasta abrir el pecho. Sí. No, sí se siente, Paula. Sí se siente. ¿Qué más quieres que hagamos, Paula? Pregúntale, pregúntale. Una cachetada. ¿Cómo sería una cachetada? Me agarra catorrazos ahí. Betty. En la cara no. En la cara no. Betty, Betty. Que lo he sabido. Ayúdame, Betty, por favor. Producción. Bueno. Si hubiera técnico, él sería técnico, ¿verdad? Sí. De los técnicos. Y yo fuera el rudo aquí. Los rudos aquí. Y yo fuera el rudo. A la torre, ¿no? Pues la verdad, está a todo dar. ¿Qué quieres hacer, Paula? Yo me quiero sentar, Paula. Es que sí duele. Sí duele. Pero bien, bien. No, no, te aventaste, te aventaste. Ese, el de la... El raquetazo, sí. Sí se sintió, eh. Está bueno. Sí te dolió, sí te vi. No, sí, sí. Es que por eso, de hecho, por eso me dijo, ponte duro porque... No, quiero aclarar que Nova no quería agredirlo, pero le decimos que tenemos que hacerlo 100% real. Es parte del show, ¿eh? Es parte de... Y Nova es un profesional y la verdad... Y no le pegó duro, lo que pasa es que... Ajá, la midió. La midió, todavía la midió. No, sí está bravo. Sí, leí de cerquita. Ajá, ajá. Saben, todo la verdad es el Nova. O sea, de cerquita duele menos que de lejos. Sí, porque si agarras más vuelo... El vuelo. Una vez. Agarra así. Los destrozos al poder. ¿Cómo puedo, por ejemplo, en los niños, cómo pueden acercarse también a ser luchadores? ¿Cómo es ese inicio, vaya? Porque hay niños que a lo mejor te están viendo y dicen, papá, no manches. O sea, yo también quiero hacer esto. Me llama la atención. Pero, ¿cómo se empieza siendo luchador? Pues, fíjate que yo en la actualidad doy clases de lucha libre. Doy clases de lucha libre. Están evaluadas por la Comisión de Box y Lucha del Estado de Sonora. Ahora, este, nosotros estamos en el Coloso Alto, el Deportivo que está ahí arriba. Órale. De nueve de la mañana a doce del mediodía. La escuela se llama WGP. Ajá. WGP Sonora es la escuela. Este, y pues ahí estamos dando clases. Órale, porque sí. A quien, a quien quiera, ¿no? De niños de diez años en adelante. Órale. Que les llame la atención. Oye, las niñas. Ahorita dices que ya puedes luchar contra una mujer. ¿Te ha tocado? Sí, sí me ha tocado. ¿Qué tan fuertes somos? ¿Y a las niñas les llama la atención también? Sí, les llama demasiado, demasiado la atención a las niñas de la lucha libre. Sí me ha tocado, fíjate, en otras partes de la República enfrentarme a luchadoras, mujeres luchadoras. Este, y pues sí. Y las llaves, las llaves es la misma. Es lo mismo, lo mismo. De hecho, también muy rápidas, con una técnica muy fuerte y una flexibilidad enorme, ¿no? Exacto. De hecho, las mujeres tienen más, más flexibilidad. Son las que se avientan los puentes olímpicos y todo eso. Este, yo creo muchas de ellas, antes de ser luchadoras, a lo mejor fueron, estuvieron otra disciplina, sí. Otra disciplina. Y tú, como hombre, al momento de luchar con una, ¿te medio controlas? Digo, ¿te da algún temor lastimarla? Algo así como ahorita con Lucas, por ejemplo. Creo que, creo que el temor por lastimar fue más con Lucas que con una mujer. Sí. Es que te digo, güey. Te entiendo, te entiendo. No, no, pero estuvo muy bien, estuvo muy bien. No, sí, sí. Pero bueno, digo, qué padre que sea igualdad ahí. Digo, si una está metida luchando es porque va a aguantar los... Exacto, sí, ¿no? Y ya, y se preparan igual, ¿eh? Yo no estoy preparada. Exacto, sí. Oye, por favor, que venga el productor, el Carlos Varo, por favor, para que le hagan... Nunca le hemos hecho una llave al productor, sería bueno. Que se ponga las piernas. Ya está yendo al gimnasio el Varo. Ya está yendo al gimnasio. ¿Y tú crees que ya con eso aguanta una llave? Pues a lo mejor ya, ya... Sí aguanta unas dos, tres caídas ahí, ya el Varo. Oye, y te... Dice que te lastima el productor, ¿eh? De Obregón, es de Obregón. Que son los mejores dogos. Ah, creo que me lo entompe ahorita ahí en el pasillo. Trae una gorra de ya que no era lucido. Ese, ese. Ese, ese. Ahorita, ahorita vas a ver, Baro, ¿eh? Ese, pero. Ahorita vas a ver con el no. Aquí pongo un aranjero aquí. ¡Eso! Luchador béisbolista. Oye, ¿otro deporte que te haya gustado? El béisbol. ¿El béisbol? Sí. ¿Te gusta? O sea, mira cómo se puso con la gorra de los yaquis. Sí, pues. El béisbol, el béisbol me gusta mucho. Pero te inclinaste así de plano, si tienes mucho amor a la lucha libre. Sí, sí. Pues, en sí, cuando es temporada de béisbol, yo trabajo con aranjeros. Ok. Sí, con la liga deportiva, triple A, SADCB. Era lo que también te iba a decir, que ¿cuánto dura la carrera de un luchador? Porque sí vemos gente ya grande y todo, pero que sigue. Pero ya muy golpeados. Sí, muy golpeados, pero que todavía sigue. ¿Es longeva la carrera o tiene cierta edad? Pues, fíjate que uno es luchador hasta donde aguante. Porque como les comentaba ahorita, el amor por la lucha libre es grandísimo. O sea, digamos, yo me retiro hoy porque decido hacer otra cosa. Y créeme que en dos meses voy a querer volver a ser luchador. Órale. Entonces, es algo que se queda para siempre, yo digo. Y aunque ya estés viejo y, digamos, no puedes hacer muchas cosas, pero el amor y la fuerza por la lucha libre te mantienen ahí. Te mantienen. Hay casos también, no sé, ¿conoces a Canek? Sí. El señor ya tiene bastante tiempo y sigue luchando. Mucha trayectoria, ya tiene mucho recorrido. Sí, hay muchos, muchos así señores ya de la lucha libre con bastante jerarquía que siguen luchando. Te podría mencionar un satánico, Canek, pues ya otros que van para allá también, el vampiro canadiense. Todavía lucha. Todavía lucha. Y así. Y también que se han ido superando porque el místico, por ejemplo, estaba aquí en México y así. Y ahora, pues, que en su momento se fue a la WWE. A la WWE, sí. Sí, se fue para allá y todo. Que en México, la verdad, sí terminó siendo un boom. Incluso ya terminaba participando en algunas, incluso novelas. Novelas. Vídeos musicales también. También estuvo. Realities también. O sea, el místico estaba haciendo su carrera. Ya en el momento que se va a la WWE, creo que se pierde un poco, ¿no? Creo que se pierde ya un poco, se va para allá. Ya la gente dejó de seguirlo, así como estaba haciendo su boom. Así es. Pero también, otro que le fue muy bien es al Rey Misterio. A Rey Misterio, sí. ¿No? Pues Rey Misterio, Rey Misterio sí, sí la hizo bien. Allá con los gringos andaba. Sí, sí, porque se le dio más, yo creo. Yo creo que tiene mucho que ver también el cómo te tomen ellos. Porque para ellos es como si va un luchador, digamos, entre comillas nuevo en la ciudad, te toman así como, no, este amigo viene a bajarme o viene a quitarme lo que yo ya soy. Entonces existe ese celo, ¿no? Ese celo luchístico. Y pasa en todas partes. Pero también depende de cómo seas tú con tus compañeros y cómo seas, ante el promotor o los directores de tal empresa, ¿no? Órale. ¿Y cómo le haces tú con el trabajo, con tu doble vida, digamos, en la parte de luchador y la parte, pues, persona que tiene que trabajar, no sé, estudiar lo que ha sido tu vida en estos años, pues? Pues, como te digo, tienes que saberlo llevar. O sea, tienes que encontrar un trabajo donde te dejen luchar, un trabajo donde a lo mejor no todo el mundo sepa que eres luchador, pero sí las personas que tienen que saberlo. Quererlo saberlo. Y, pues, hasta ahorita se me ha dado todo. Se me ha dado todo, yo creo que por lo mismo, porque me gusta, ¿no? Si no me gustara, no le buscara así como que el modo. Tu jefe sabe que eres luchador. Sí. Pero entre los compañeros hasta el misterio de que... Nadie sabe. Órale. ¡Órale! Está curado. Oye, ¿y algún recuerdo que tú tengas, Noah, de... Hay ambientes hostiles. A veces la raza se pone brava. A veces también ellos mismos se creen luchadores. Sí. No, pues, mal es madre, cabrón. No, qué onda. Nos damos el tiro afuera. ¿Algo que te haya pasado? Pues, fíjate que soy muy tranquilo, fíjate. Soy muy tranquilo. ¿Te ves tranquilo, hermano? Sí, soy muy tranquilo en esas cuestiones. Prefiero no aventarme el tiro, dirá. Sí, o sea, tú te entras por uno y te sales por el otro. Estás metido en el show. Sí, porque como quiera que sea, siempre tienes las de perder. Siempre, siempre. Siempre por una u otra cosa, redes sociales o lo que sea, se enteran, pues, y digamos, ah, es que eres luchador, por eso me pegó y no falta. Pues, ahorita ya el mundo está muy raro ya, ¿no? Pero, este, puedes tener problemas hasta, no sé, por, por señalar a alguien, por decir así. Entonces, mejor así. Te lo evitas. Sí, sí. Pero, ¿dónde te ha tocado ambiente hostil, por ejemplo? ¿Algo en partes de la república? ¿Qué digas? Me ha tocado así, feo, feo, en Tlanepantla. Ahí se puso, se engranó la raza y se puso, ¿qué pasó ahí? Ahí se, como se dice, no se armó la trifulca. Ah, dale. Se armó la trifulca porque ese día se presentaba el rey del Huahuancó, se presentaba Mr. Niebla y se presentaba, bueno, la peste negra en ese tiempo, ¿no? Ok. Era el negro Casas y Mr. Niebla, felino. Entonces, luchaban contra luchadores locales de ahí, de la arena. Como que ellos llevaban su gente, pues, llevaban su gente y se empezaron a gritar de cosas. Entonces, en eso, Mr. Niebla era de pocas pulgas, ¿no? En paz, descanse. No le podías ni tocar un pelo porque ya estaba muy tenso. Ya estaba prendido. Entonces, agarró y lo empujó y se metieron todos y el caso es que la lucha nunca se acabó. O sea, la lucha, la lucha la hicieron todos así y sacamos a Mr. Niebla, me acuerdo, por atrás del vestidor y a todos. Sí, es curado. Y se ha visto. Fueron recuerdos muy, muy, muy buenos. Sí, que te quedan de anécdota, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, hemos visto sangre en la lucha libre para la gente que dice, no, hasta... No, o sea, les dan con la silla. O sea, sí te dan un buen catorrazo con la silla. ¿Cómo aguantarlo? O sea, para eso, claro, ustedes tienen que hacer ejercicio, están entrenando, están en constante condición física, hacen su dieta, pero para aguantar un catorrazo de... Porque la silla es de material normal de silla. Sí, es lámina, o sea, fierro, lámina y todo. O sea, hasta ustedes, ¿sí lo dan bien el sillazo o estáis tu manera de... Bueno, pues tampoco lo va a quebrar este vato, es camarada. No, el sillazo se tiene que dar bien, derecho. Se tiene que dar derecho para que... Para que... Pues, no sé, digamos, me ha tocado que... Me han dado y he dado sillazos donde la silla se ha doblado y se ha quebrado, así literalmente. Pero para eso se practica mucho un ejercicio que nosotros le llamamos cuello. Se hace aquí. Ok, sí, sí. Para recibirlo. Siempre hay que estar en constante movimiento. Me voy a parar para que agarres la silla y le peguen. Pero no he hecho cuello, ¿no? A ver, haz así, Lucas, tú. No, Pablo, si suelen los catorrazos. Betty, por favor, producción, ahí. Producción, producción. No, no, pues no puedo sacar el trapecio. El público pide un último manotazo. Un traquetazo. Le está dando lija. No, pues aquí tengo el trapecio, pues, pero está... Estás así mostrándonos tus músculos. Pues la silla de una vez. Mira, hay una escalera, si la ponemos... ¿Te has tirado la escalera? Sí, sí. ¿Qué tan alto, así como esa? Más alto yo creo. Pero ¿dónde va a caer? Pues encima de ti. Oye, el típico que está... Lucas aquí tirado de la mesa y cae encima. No, pues espérate, él lo va a cubrir a la jefa. Nos quedamos sin machapón. O mira, te agarro, te subo a la mesa, te golpeo, me subo a la escalera y desde arriba me aviento y cago arriba de ti. Y yo les enseño el micrófono para el gritito. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? El público está emocionado aquí. Sí, pero ¿cómo? ¿No se rompe? Pues claro que se va a romper, Lucas. Pues sí, pues. Es parte del programa. Ya hay autorización. Del bar, ¿eh? Betty. La la Betty. Por favor. Sinista la Betty. Todo sea por el rating, Lucas. Pues a ver, nomás que no me va a pasar nada. Oye, hubo una cosa que decían que se cortaban. ¿Quién sabe cómo les pegaban? Tras acá, ¿no? Así. Y ya salía el salgrero. ¿Les cortan para escenografía? Es que todo el mundo piensa que es así. Piensa eso. Porque lo vieron en una película, tal vez. Quizá. Sí, lo vieron en una película. Y todo el mundo dice, ay, es que se cortó y esto. No. Literalmente. Es cazo. No sé. Agarro el micrófono y te doy directamente en la frente. La frente es la parte más sangrona del cuerpo. Y te abre porque te abre. Sí, o la nariz. Incluso la misma nariz, ¿no? No, pero... ¿A ti te gusta siempre hacer las pruebas? Pues sí, pero esto sí duele. Y nomás quieres modelar, tú. ¿Qué hacemos? Producción. Betty, por favor. Que ropa a Lucas, hashtag. Por favor, Betty. Sí, pero bueno, pues otra cosa. Pues bueno, romper la mesa. Oye, ¿y no se te ha echado... Bueno, no echado, sino... Se te ha puesto así que quiere luchar. Alguien así, como somos nosotros ahorita, ¿no? Inexpertos. Y que te arte y te arte, ni modo, le haces una llave para que no te esté gustando. Ah, siempre. Siempre, siempre pasa que todo el mundo... Todo el mundo quiere saber que se siente una llave. ¿No, Lucas? Sí. Yo, yo, ey, ey, yo. Sí, siempre. Pero de la manera más enfadosa. La de que, ah, que luego hacen como que el pancho de, ah, que aquí, ah. Pero lo agarras. No, es que así no es. No, es que sí. Lo que yo vi en la tele y en YouTube, vi un video donde me enseñaban a hacer llaves. Y lo agarran. No, eso sí. Lo agarro y, ah, se le subo el brazo hasta arriba. Sí, ya para que... Ay, ay, ay. Ya no les quedaron ganas, pues, ¿no? Ya no me quedaron ganas. Ya no me quedó ganas de un raquetazo, por ejemplo. ¿No? No, Pablo, sí duele, sí duele. Sí, te tienes que aguantar vara. Ya se me quitó, pero sí, está duro. La neta. Queda, queda acá el... El culo que está plodiendo. El ardorcito quedó. Sí, queda un ardorcito. Pero me queda el recuerdo. Yo le pego. Así con la mano. A ver. Un poquito. A ver, Pablo. Pero, Betty, por favor. Pum, le abre. Ahí viene, ahí viene el Macías, mira. Ahí viene el Macías para que, para que lo hagas. Mira. Y a que te enseñe, que te enseñe. Va. ¿A sentado? No tengo fuerza. Ah, pero le va a pegar a él. Ah, te quiero que te pegue. No, sí. Ahí está, pues, al no va a ver. A ver. A ver. Te pego a ti. A ver. Que se ponga bueno el ambiente. A ver, yo les pongo... Les voy a poner este. Te voy a... Este micro. Eh, no, igual así, como le di de frente. ¿Así, así? Sí. Y a ver. Espero no lastimarte mucho. No, no, no se preocupe. Es muy duro. Ahí va. Ahí va, eh. Para que suene el catorrazo aquí. Ahí se pone así, ¿no? Para que suene el catorrazo. No, pues, que ya se la sabe. Sí, ahí ya estoy preparado. Se la sabe y ahí la voy a abrir. Ajá. Paso ahí. Eh. Pero más fuerte ahí. Se rió de ahí a producción. Se rió el bar, güey. Ahí pónenle, ¿no? Hace un sonito de... Dale. Como algo así. Mira, casi lo tumbo. Un hachazo. Ahí... Ahí es donde yo me aviento a la tele. Ah, muy buena, muy buena. Nos hubiéramos... Hubiéramos actuado ahí. Ahora cuéntate la mesa, Lucas. ¿Qué pasa? A ver, espérate. Varo, ¿cómo se pone aquí? Lo voy a tronar. Ahí está. Ahí está. ¿Qué hiciste, Lu? Lo enredó. Es que ya lo enredé aquí, mira. Ya lo enredamos. Oye, Paula, ¿cómo te sentiste? A ver, cuéntanos. Bien, pero tuve miedo a pegarle duro y lastimarlo. No dejo de ser la conductora. Oye, también está el Winnie the Kid también. Ah, el Winnie the Kid, sí. Sí, que ahorita me estaba acordando de cuando, oye, pues le hacían cualquier cosita y se tiraba, daba vuelta. Lo maltrataban mucho. Lo maltrataban mucho. Como futbolista acá, hacía un pancho. Ajá, hacía un panchote y tenía la vocecita nomás. Ah, que hablaba así. Sí, Winnie the Kid. Sí, Winnie the Kid. A mí me gusta mucho ver el Undertaker. Ah, el Undertaker. Ya se retiró, de hecho. Y Randy Orton. Randy Orton también, que las entradas. ¿Ustedes practican también sus entradas con la raza, la música? Es que te pongo una canción otra vez. Sí, y que ponen ese ambiente con la gente, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu entrada? ¿Podríamos hacer también otra demostración con la entrada? Sí, pues es... A ver. Cada luchador tiene su entrada, ¿no? Digamos, no sé. ¿Vas a poner esa? Ahí está. A ver, para que la gente vea la entrada. A ver, ¿cómo es la entrada? Pues mira, una entrada. Primero que nada, tienes que... Antes de... Como... Tenemos dos minutos para la entrada. ...dejarte con la gente, así. Estás aquí, ves a la gente. Y así, ¿no? Y Ali, estás vendiendo algo. Claro. Te vas con todo. Y salen los fotos artificiales. Sí, pues aquí. Como que estás vendiendo. Bien seguro de ti. Bien seguro. Bien seguro de la gente. Con la raza, ¿no? ¿Qué estás vendiendo tú, Lucas? No es bien. Ahí está. Y las figuritas que se ponían así. Ah, sí, es cierto. Figurita pieza. Ah, de el santo. Sí. La del santo. Ajá. Que estaban así, que te las encontraste allá en el centro y... Ahí está. Ahí está. Ah, eso. Para que venga la entrada. Vamos allá. La despedida. Una llave y bye. Ah, sí, así. Así nos despedimos con una llave. Una llave y con una cortinilla. Órale, órale. Con una llave. Sí, vamos a despedir el Guachapuri con una llave. Con una ladrita. Muchas gracias. Gracias, hermanito. Bye, bye. Ese fue el Guachapuri. Y se acabó, Lucas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Se queda con la barra del Guachapuri. ¡Gracias!